Aprovechad y comprad. Eso seguro, claro que sí, con el pequeño comercio y los artesanos. Gracias, de verdad. Por cierto, ya os enseñaba José ahora esa imagen del Belén Monumental, que de ello hablaremos. Ahora quiero que nos dé tiempo, rápidamente, y quiero que os vayáis preparando María Blanco. Bueno, ya veis, esta zona. Vamos a enseñaros otra calle, ya que estamos aquí, ¿vale? Para que veáis lo guapo que está. Y luego vais a Porlier, cuando vengáis por aquí vais a encontrar las casetas, que además son blancas, son rollo nórdico. Por cierto, un equipazo que hay aquí de voluntarios, porque para el Mercadillo y para el Belén hay un circuito hecho para que todos podamos disfrutar con responsabilidad y seguridad. Y hay un equipazo ahí detrás de voluntarios que están trabajando, indicándonos a todos por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir. Que hoy hay poca gente por el frío y por la lluvia, pero oye, cuando a lo mejor esto se complique un poco más, hay que darles las gracias por estar ahí y hacer posible que disfrutemos con seguridad. Bueno, y ahora sí, debajo de este arcu María Blanco, sorpresa que tengo para ti, que no sé cómo lo voy a hacer porque me sobra todo ahora mismo. Para ti, para todo el equipo de conexión, voy a ponerme aquí en medio como una marquesa. Voy a quitar este paraguas porque si no, no puedo con todo. A ver. Si tiene alumbrado navideño la ciudad de Oviedo y Gijón y Avilés y todo, voy a quítalo todo, ¿eh? Vamos a tener nosotros también en conexión a Asturias, arranca la Navidad también. Me empiezo a tener gente aquí que me está mirando un poco raro diciendo, está chifló, está chifló, que vaya sonando la música. No chiflé, no me volví loca, voy a hacer yo mi propio alumbrado navideño, así en solitario. Y atención María Blanco, ahí voy, espera dónde está, vamos, está sonando la música que ni lo escucho de lo nerviosa que estoy. Voy para allá, feliz Navidad en conexión a Asturias, que lo disfruto, ahí estamos, vamos. Venga, hoy unos aplausos tímidos o algo, pero a mí también, ¿no? Claro, hombre, no me va a... ¡Eh, si tengo aquí! ¡Hombre, mira! Mira. ¡Bravo, gracias! Qué bueno. Claro que sí, ya está, ya está, gracias. Ya está el alumbrado oficial en conexión a Asturias, María Blanco. Muy bien. Y ahora ya solo nos falta armar el Belén, que también lo armamos esta tarde. ¿Cómo no? ¿Qué te parece? Brava. 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 Brava.